Hola amigos de YouTube, les voy a enseñar hoy un truco para cómo registrarse en las páginas web sin que ustedes pongan su correo electrónico verdadero porque ya sabemos que estas páginas luego revenden estas listas de correo de estas listas de emails y les empieza a llegar spam para esto vamos a abrir una nueva una nueva pestaña y en esta nueva pestaña escribimos correo temporal le damos enter pueden escoger cualquiera ya saben normalmente siempre entramos al primero pero ahora vamos a entrar al segundo aquí en el segundo ya nos da automáticamente el correo temporal le vamos a dar copiar nos regresamos a la pestaña donde íbamos a registrarnos ponemos el de crear cuenta y aquí pues ya podríamos poner este cualquier cosa no vamos a poner aquí temporal usuario fake y contraseña pues es a la que me sugiere no digo que acepto los términos y condiciones y le doy registrar y listo ya con esto podemos entrar al al a este sitio web que en este caso es para poder bajar este efectos de sonido no vamos a aquí que baje y pues ya podíamos descargar nuestros efectos de sonido en este caso vamos a descargar este y ya como y se dan cuenta aquí en la parte de abajo del y ya está ya se descargaron eso es todo por este vídeo es un vídeo rápido de cómo usar correo temporal para poder registrarnos en las webs y como se dan cuenta aquí en la página de correo temporal ya nos llegó el correo que lo podríamos saber si queramos si quieren usar estos usuarios a contraseña para entrar a esta página web pues pueden entrarlo en esta página web es para descargar este para descargar audio efectos de efectos de audio vamos a ver si encontramos aquí en esta vamos a ver si hay un picacho no pica y cacho con el p y cacho si se dan cuenta ahí hay también hay que que venden pero bus pero vamos a entrar ahí bueno creo que es por este mini vídeo rápido son consejos rápidos para una vida sana bye bye